¡Bienvenidos, damas y caballeros! Este es su podcast favorito, Cosas. Primer video de este 2022, son las 12.01. ¡Feliz año nuevo, Jacobo! ¿Cómo estás? Muy bien, güey. ¿Para qué nos hacemos güeyes? Traje una champaña. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves, lo ves, lo ves? ¡Ey! ¡Feliz año nuevo, Roberto! Salud. Un gusto, como siempre. Por el podcast. Échale. Una buena champaña. Está rica. Sí. Cinco minutos después. Atienda a tu familia, güey. Ponte a jalar, pendejosa. Tienes cosas que sea. Tu vida ya no es tuya. Eres padre de familia. Estás jugando en la línea de la navaja, güey. Sí te puede llevar la verga. Si confrontas todo lo que ves, lo único que estás confrontando es tu paz interior. Y te estás chingando a ti mismo. Genuinamente me vale verga lo que la gente opina de mí. O sea, y te lo digo con toda sinceridad. Me vale verga. Verga, güey. Eres un niño. ¿Tú crees? A huevo. Yo sé quién soy yo. Yo estoy seguro de quién soy yo. La gente cercana a mí sabe quién soy yo. Entonces a mí me vale verga si me mientas la madre. Cabrón. ¿Te estás escuchando, güey? ¿Sí o no, pendejo? Sí. ¿Sí o no? Vale verga, honestamente vale verga, güey. ¿Estás listo para hacer el clip viral de este podcast? Sí. ¿Estamos listos para filtrar eso? Estamos muy... ¿Quieres filtrar eso o no quieres filtrar eso? Tú tienes un secreto que no has revelado. Totalmente. Tú y yo somos primos. Sí. Quiero bajar 10 kilos. ¿Qué más? ¿Qué otro propósito tienes este año? Estar pisteando solo viendo una serie. ¿Te gustaría compartir con nosotros tu propósito de año, no? Este... A lo mejor suena muy idealista, pero quiero un feto muerto, güey. ¿Mames? Sabe muy rico. La neta. No, mames. Sí. Te lo estás mamando, güey. Sí. Pinche gente enferma, güey. Sí. En este momento estamos decidiendo no ayudar al hambre en África. Me vale verga. Sí. Dame tu celular. Güey, ¿qué estás haciendo, güey? Dame tu celular. Dame tu cámara. Dame tu cartera. Dame todo, güey. No. Libra, este año no se va a armar. Aries. Este es tu año, aunque tengas 14 años, cásate. Cáncer. Te mandamos un abrazo y, cáncer, este podcast te lo dedicamos nada más a ti. Pues no sé, como que siempre hago así. ¡Ah, chica! No mames. Güey, no mames, güey. No mames. Y bueno. No mames. Bueno. No mames. Y bueno. Pero bueno. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno, te interrumpí. Qué chingón. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué más? Pero bueno. 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 Gracias. Toda la gente que entiende que esto es cotorreo, es tirar mierda, también nos agradecemos que no se tomen las cosas tan en serio. Deja de ser tan pinche venenoso. La neta ya bájale de huevos, güey. Sé buena onda. Te doy una tarea en este momento. Comenta algo bueno. No nada más comenta algo bueno. Coméntale algo bueno a alguien. ¡Hey! En la calle. No nada más comenta algo bueno.